Atención porque la madrugada de hoy fue asesinado de varios impactos con armas de fuego un menor de 16 años que respondía al nombre de Isaac Hernández en la invasión brisa de la popa de Valledupar al parecer por tres sujetos que eran conocidos de la víctima y que fueron capturados en una rápida reacción de las autoridades Ellos salieron a reciclar anoche entonces uno de los que los tiroteos llegó a mi casa le dicen el ñolo, él llegó a mi casa y como yo estoy embarazada yo me acosté porque cargaba mucho dolor atrás y me tomé unas pastillas entonces él le preguntó a mi esposo como a las 9 de la noche que si no sabían quién arrendaba una casa y mi esposo le dijo no, yo no sé, a esta hora y llámame a tu mujer, le dijo no, ella está durmiendo porque tiene dolor atrás él le dijo bueno, entonces bueno, nos pillamos en la vía le dijo bueno, y él no abrió la puerta cuando él dice que eran como ya a las 1 de la mañana mi hijo venía de donde su mujercita como a las 12 en punto llegó él se acostó con su papá un ratito y de ahí a la 1 salieron entonces él dice que ellos van pasando por una casa que están construyendo y lo llama el que fue a buscarme para el lote y él le pregunta que, ¿para dónde vas? y le dijo no, estamos trabajando y lo hizo regresar y él se regresa cuando él se regresa, él dice que él no le habla sino que se mete adentro de la casa que se está construyendo y llama a los otros dos que están capturados y salen y se encarnizan en mi hijo y le dieron los tiros a mi hijo y mi esposo al ver que le dieron un tiro al hijo mío cogió una rula y los corretió con los machetes y entonces le dieron un tiro a mi esposo abajo en la pelvis y en el momentico iba pasando la patrulla y entonces él comenzó a darles machetes y no los dejaba salir del pedazo del lugar no los dejaba salir y la policía entonces ellos comenzaron a hacerle tiro a la policía de adentro hacia afuera entonces él le decía que ellos lo conocían que ellos veían que él llegaba a su casa a vender él vendía huevos, que por qué iba a matarlo a él y a su hijo, que por qué y no le decían nada, estaban todos drogados y todos conspiraron con él que eso es lo que todo el mundo dice por qué lo mataron si mi hijo era un pelado que estudiaba los sábados y los 10 semanas trabajaba con mi esposo reciclando porque nosotros somos carremuleros pero nos robaron el caballo y él se puso a reciclar y mire la tragedia que pasó ¿Cuántos años tenéis a David? 16 ¿O sea, desmiente usted que su hijo no estaba hurtando elementos en esa conclusión? No, no, no mi hijo venía, ellos venían bajando ya ellos iban a regresar para la casa porque ellos se sintieron el ambiente como pesado y eso fue ahí mismo como a tres cuadras de mi casa que ellos se regresan y ya, cuando yo llego ya mi hijo ya está muerto o sea, en este caso hubo un muerto ¿y cuántos heridos? Mi esposo está herido y mi hijo muerto ¿En qué sector fue? En brisas de la popa por el paja en la parte de atrás del poli ¿Pero su hijo consumía sustancias alucinógenas? Bueno, mi hijo fumaba él nada más fumaba sí, fumaba pero era un pelado trabajador y él estudiaba o sea, y no se metía con nadie porque yo no voy a ocultar el sol con un dedo pero mi hijo era un pelado responsable todos los días iba a la casa a visitarme trabajaba con mi esposo y paraba pendiente a mí ¿No tenía antecedentes? No, nada, nunca mi hijo, nunca antecedentes ni presos nada, nada, nada ¿Usted conoce a las personas que... ¿Quiénes son? A uno le dicen el ñolo y los otros dos son primos de él ¿De el ñolo? Sí ¿Los que están capturados? Los que están capturados que son los que están sentados ahí con las esposas los tienen allá afuera ¿Viven en el barrio de brisas de la popa? Sí, ellos viven en brisas de la popa y ellos son conocidos de nosotros eso es lo que yo digo porque lo mataron si es que ellos nos conocen a nosotros ¿Y eran amigos de su hijo? Claro, y amigos de nosotros ¿Cómo era conocido popularmente su hijo? ¿Cómo? No, le decían Isaac, Isaac, Isaac ¿Alguna vez tuvo una pelea con Alex en el ñolo su hijo? No, nada y que nosotros teníamos meses y que yo tenía meses y que yo no veía a ese muchacho hasta anoche que llegó como a las 9 de la noche preguntando que quién le vendía un... quién alquilaba un lote y mi esposo le dijo que no que a esta hora, a las 9 de la noche le dijo, la mujer mía está acostada y entonces él se fue y le dijo nos vemos en la vía pero él no pensó que él me iba a matar a mi hijo ¿Qué le pide usted a las autoridades? Hay que dar justicia porque la verdad es que ellos no son la autoridad para ver que ellos no mataron a un perro ellos mataron a un niño ya, entonces yo lo que yo quiero saber es por qué ellos mataron a mi hijo si mi hijo no tenía nada que ver o sea, mi hijo no andaba con él mi hijo andaba solo el único compañero es mi hijo es mi esposo para trabajar, para todo y cuando terminaron de trabajar se iba para su casa entonces yo no entiendo por qué ellos acabaron con la vida de mi pelado En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316-666-1017